Así es, bueno pues ya iniciamos, Mangler Rojo está aquí con nosotros acompañándonos Es nuestro primer on-plug, nuestro primer desenchufado de Iron Move Así que bueno, padrinos, gracias Y bueno, pues antes de que empecemos, antes de que toquen, antes de empezar con esto Pues para que los vaya conociendo la banda, que nos escuchan en cualquier parte del mundo O donde sea, igual, pues a toda la banda, donde quiera que anden Un poquito que les llevemos del Caribe, de lo que se hace por acá, del reggae Bueno, aparte de lo que vamos a tocar A ver, que onda, como, bueno, primero presentarlos, no, Juan, Manuel, Felipe Pero igual, ustedes, que onda, a ver, este, como empezó Mangler Rojo Cuanto tiempo tienen tocando, que yo sé que ya son veteranos Pero bueno, a ver, un poquito cada uno Ya somos veteranos de guerra, no, pues la banda A ver, aquí mi camarada, Juan Bueno, aquí en el bajo tenemos a mi amigo Juan Aquí el músico invitado, Felipe y yo, Manuel Hoy estamos representando la banda Mangler Rojo Nosotros somos el bajista de Mangler Rojo, el guitarrista y vocalista de Mangler Rojo La banda tiene aproximadamente un año que se formó Empezamos tocando covers de reggae Y la alineación que comenzó con nosotros, pues gracias a Dios Pues aún sigue, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? Parece que todavía sigue Hasta hoy Hasta el día de hoy Cualquier cambio, pues es Es bienvenido, ¿no? Ningún cambio es malo, sino es bueno Ya tenemos mucho tiempo tocando también cada quien por su parte Tenemos unas que otras canciones propias también Les vamos a presentar una de ellas en un rato más ¿Qué más puedo decir? Pues totalmente agradecido por la música Por poder tocarla Y gracias a Dios por habernos dado el don de la música, ¿no? Para poder expresarnos y compartir con la gente ¿Qué sería de la vida sin la música, no? Como dicen por ahí, un error Y bueno, pues sí Esto es Mangler Rojo Que bueno, hay más bandas Ahorita vamos a platicar un poquito de conciertos Donde se han presentado Bueno, pues yo he tenido el chance igual de irlos a escuchar en alguna que otra parte Pero igual, ustedes ya tienen un rato Bueno, Mangler Rojo tiene un año, digamos Pero cada uno ya traía sus influencias Tocaban en otras bandas Nada que ver con el reggae también, de repente De repente también ¿Qué onda con ustedes, Juan? Porque ya, digo, no se ven así como de Así, teenagers de 17 Estamos jovenazos, ¿no? No, sí Bueno, al menos de mi parte Pues he estado en bandas de rock De aquí de Chetua Por ejemplo, Van de Bus Con el buen Eduardo Medina Con el Guayo Mandrago Era una banda que estuvo hace como No sé, como 10 años Más o menos, ¿no? Y pues ya después Estuve en Sindicato 6 Con el Jerónimo Con la Priscila Toda la banda De Carrillo Y pues ya ahorita estamos aquí Como Angle Rojo Ya, como dice Manuel Tenemos como año Pero yo creo que un poco más Como año y medio Más o menos Y pues no sé, Manuel Su trayectoria artística No, pues yo igual Bueno, no tanto Creo que Juan tiene un poco Mayor trascendencia musical Es en trayectoria musical, perdón Yo igual tengo ¿Qué será? Hace 10 años comencé a tocar En banda Toqué punk Toqué metal Toqué reggae De hecho, cuando empecé Empecé tocando reggae punk ¿No? Después empezamos con metal Últimamente estuve tocando Bossa Nova Reggae Y hasta música experimental Pero siempre reggae Ha estado así Dentro de lo que toco Siempre ha estado así Acompañándome ¿No? En cualquier género Fusionado Pero pues Yo creo que más que nada Por la influencia caribeña Con el que hay Aquí en Chetumal ¿No? Todo el mundo Nació y creció Escuchando reggae aquí ¿No? Reggae puntas Y soca Y todo el dance hall De aquí Del Caribe Y del sur De México ¿No? Así es Bueno, alguien No sé quién me Alguien me contaba Algo así ¿No? Que casi casi Se cuenta Estaba dormido Y ya ven los papás ¿No? Así de bebé Que para que no se cayera A la cama Le ponían dos bocinas Y así Y así le ponían Toda la noche Reggaetum Pues cómo no Cómo no Bueno, igual Van de bus Una banda de culto Igual De por acá Cómo no Pues qué les parece Si vamos empezando ¿No? Vamos a Pues para que los escuche La banda A ver qué tal Mangler Rojo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!